Tierra está hablando, el mundo nos está pidiendo que demos un... México nuevamente vivió momentos de terror la tarde de ayer, cuando un movimiento sísmico de 7,1 grados en escala Richter sacudió al país azteca. El fenómeno, cuyo epicentro se localizó en el estado de Morelos, a 57 kilómetros de profundidad, deja hasta el momento 225 fallecidos, centenares de heridos y al menos 50 edificaciones derrumbadas. El fenómeno sucedió precisamente 32 años después del terremoto más mortífero en la historia mexicana, un acontecimiento que en 1985 dejó cerca de 10.000 muertos. Las imágenes que circulan en redes sociales son aterradoras, los rescates continúan en marcha y los famosos no dudaron en alzar su voz en apoyo a los hermanos mexicanos. Para las mañanitas, Carlos Bono.